Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. El devocional que vas a escuchar ha sido escrito por uno de los colaboradores de este libro y está narrado por Nicolás Tranchini. Día 356. Devocional de Jesús González Váez. La auténtica adoración. Parte 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. Cada día mi despertador suena a las 6 y 50 de la mañana. Mi rutina diaria es bastante simple. Café, devocional, levantar a los niños, desayunar, llevarlos a la escuela y por fin comenzar a trabajar en mi despacho. Aunque casi todas mis jornadas comienzan igual, yo no siempre soy el mismo. Algunos días me levanto de muy buen humor, bromeando con los niños, coqueteando con mi esposa y llego al trabajo con el ánimo bien alto. Otros, en cambio, apenas consigo arrastrarme de la cama a la cocina, murmurando quejas y renegando de esa estúpida cafetera que tanto tarda en prepararme el café. Sospecho que quizá mi experiencia no te resulta tan ajena. Y seguramente estas palabras de Pablo te parezcan tan desafiantes como lo son para mí. Según el texto, mi adoración a Dios no es algo exclusivo de los domingos en la iglesia, sino una realidad que comienza al salir de la cama cada lunes a las 6 y 50 de la mañana, cuando suena el despertador. Habituado a los sacrificios rituales propios del judaísmo, el apóstol se apoya en esta imagen para llevarnos a una reflexión. Debemos presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, lo cual es nuestro culto racional según sus propias palabras. Logiken, en griego, es un adjetivo poco común traducido como racional, espiritual, lógico o verdadero según las diferentes versiones bíblicas. Pero más allá de tecnicismos, estoy convencido de que el apóstol Pablo quiere transmitir que la auténtica adoración engloba la plenitud de la persona, abarca cada aspecto de su vida. Se despliega cuando me dispongo a afrontar una nueva semana, cuando converso con mi esposa, cuando educo a mis hijos o cuando conduzco mi coche. Y sí, una fracción de esa adoración tiene que ver con mi participación los domingos en la iglesia. Sin embargo, todo eso no es más que la superficie del asunto. El verdadero ki de la cuestión se encuentra más allá. Más allá de la agenda diaria, de las sonrisas de cortesía y de los decálogos costumbristas, es necesario ahondar hasta sondear las profundidades del corazón humano. Allá, donde anidan los deseos y los anhelos más íntimos. Es justo ahí donde nos acecha la más vieja y recurrente de todas las trampas. La religiosidad. Su estrategia es tan básica que consigue encajar a la perfección con nuestra percepción del mundo. Desde la perspectiva del esfuerzo y la recompensa, un mundo regido por deberes, obligaciones y consecuencias. A menudo concebimos inconscientemente nuestra relación con Dios desde este punto de vista. Aún habiendo comprendido el Evangelio y habiendo abrazado sus verdades esenciales, nuestro bien engrasado mecanismo religioso se activa continuamente, convenciéndonos que debemos actuar en consonancia con nuestra fe. Puede que nos cueste admitirlo, pero a veces vamos a la iglesia, entregamos nuestra ofrenda, leemos nuestra Biblia o bendecimos la mesa antes de comer porque es nuestra obligación como cristianos. Y así, la religiosidad se infiltra en nuestra fe sutilmente como una capa de polvo que mota a mota se va asentando, tiniendo nuestra vida de gris ceniciento, carente de brillo y de pasión. Pero estoy convencido de que Jesús quiere redimirnos de la esclavitud del deber para conducirnos a la libertad del querer, de desear, de anhelar. No se trata de esforzarnos para adorar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, sino de deleitarnos en ese mismo proceso. Que un soplo de su espíritu elimine de un plumazo toda esa pátina de religión que lo enturbia a todo. Que nos devuelva la frescura de una adoración que brota de un corazón cuyos deseos y anhelos han sido transformados por medio del Evangelio. Para orar y meditar a lo largo del día. Ten presente que cada momento de este día es una oportunidad para la adoración. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se lo regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.